La tecnología evoluciona rápidamente en todas las áreas de nuestras vidas. Y la tecnología de vigilancia en video está evolucionando rápidamente también. Pero los ataques cibernéticos maliciosos ocurren continuamente contra todas las direcciones IP en Internet. Y nuevas tecnologías vienen con nuevas vulnerabilidades que pueden ser explotadas por los invasores. Todos los días, HikeVision utiliza las principales tecnologías de privacidad y seguridad para proteger la información personal de nuestros clientes y datos del usuario de todas las formas posibles. Trabajamos con otras personas para garantizar que los productos y servicios superen las necesidades de seguridad de nuestros valiosos clientes. HikeVision integra garantías de seguridad en el desarrollo, cadenas de distribución, ventas y procesos de entrega de todos sus productos. HikeVision formuló su propio conjunto de directrices generales de seguridad, emergiendo de los estándares de la industria, leyes y reglamentos internacionales y requisitos del cliente. Nuestras prácticas son evaluadas por organizaciones de evaluación independientes. El ciclo de vida de desarrollo seguro de HikeVision alinea nuestros procesos a comprobadas medidas de seguridad practicadas en todo el mundo. Aquí está cómo. Durante la etapa de conceptualización, el análisis de amenazas se realiza en el campo donde los clientes utilizan nuestros productos. Las amenazas informan el perfeccionamiento en la etapa de diseño, donde la arquitectura de productos maximiza la seguridad cibernética en todos los niveles. En la fase de verificación, HikeVision implementa pruebas de seguridad, verificación de vulnerabilidades y detección de código malintencionado. Y en la entrega, nuestros empleados son entrenados para proteger invasiones de clientes en cada paso. Todas estas medidas de garantía de seguridad, del concepto al desarrollo hasta la entrega, reduce los riesgos, aumenta la protección de la privacidad y ofrece productos más seguros y soluciones para los clientes. Además, el Centro de Respuesta de Seguridad, HikeVision, responde a incidentes de seguridad de clientes o asociaciones del sector, analizando vulnerabilidades y proporcionando correcciones. La seguridad cibernética depende no solo de procesos y tecnologías, pero también de los esfuerzos de los participantes en todo el sistema. HikeVision alcanzó resultados notables en seguridad de red, seguridad de la terminal, seguridad de datos, seguridad de aplicación y control de privacidad. Hoy, frente a todos los desafíos de seguridad cibernética en constante cambio, HikeVision asume los siguientes compromisos. 1. Seguiremos cumpliendo con los estándares de seguridad cibernética internacionales y las mejores prácticas. 2. Continuaremos apoyando investigaciones y esfuerzos para aumentar nuestra capacidad de defensa de la red. Y 3. Mantendremos enfoques transparentes y abiertos a cada paso de nuestro proceso. Visite nuestro sitio web para obtener más información sobre seguridad cibernética de HikeVision. 1. De acuerdo a todos los estándares Cibernética de HikeVision. Gracias.